Pastor evangélico Augusto César Marenco manifestó que es preocupante que la violencia intrafamiliar continúe dándose con gran frecuencia dentro de los hogares, por lo que insta a trabajar desde toda la sociedad en la erradicación y que dicha problemática debe prevalecer en las agendas. Debe ser un tema que debe de trabajarse desde toda la sociedad, comenzando desde ese núcleo más importante que cualquier otra cosa que es la familia, es una batalla porque a veces uno siente que esta batalla como que se está perdiendo, cuando vemos que se incrementan increíblemente esa cantidad de casos de violencia, de jóvenes que están siendo asesinadas y personas que están siendo afectadas de una manera directa, los niños que quedan sin madre y padre, las niñas, hoy alusivo también a este tiempo no solo de la familia sino de las mamás, el mandamiento más grande, uno de los mandamientos más grandes es honrar a nuestras madres y a nuestros padres. Entonces, una campaña porque creo que debe de ser una campaña permanente de todos los días y no un tema de coyuntura, una campaña porque es una campaña que comienza con la niña, el niño que miró esa imagen dantesca, diabólica de cómo un padre maltrataba a su madre. Y un milagro porque creo que solo Dios con su poder y su presencia y su palabra puede cambiar esa cultura de violencia. Marenco envió un mensaje para todas aquellas personas que sufren de violencia. Definitivamente la violencia debe ser atacada por la bendición de la paz de Dios, o sea, la violencia no es atacada, no solamente puede ser resistida o no solamente puede ser resuelta, por así decirlo, con simples discursos o mensajes, sino que tiene que ser con algo que sea más fuerte que ella. Y creo que lo más fuerte que la violencia es Dios, es su palabra y en eso creo que debemos de enfocar a esta nación. Dato de mujeres católicas por el derecho a decidir al mes de abril registraban unas 22 muertes violentas de esas dos en el extranjero. Noticias 12 Darlen Tellez